El barco de la isla Mordaz Tengo que mantener la ilusión un poco más Andá con los otros vos No, 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 yo te banco, yo te banco Andá Y consigan lanchas del otro lado de la isla Yo ahora voy Bueno Señora, el barco apareció de la nada Que deténganlos Sin heridos No quiero heridos Novedades No hay nadie Se escaparon todos ¡Pero son unos imbéciles! Nosotros estamos en una odisea Pero leamos pelea Y siempre, siempre Estamos rumbo a casa Como podemos, a los golpes, a los tropiezos Estamos en un viaje de decisiones Decisiones que te pueden cambiar la vida Que te hacen crecer Todos arriba del mismo barco Llorando juntos Y riendo juntos Sabiendo que la mejor manera de cuidarte Es cuidar a los demás Mi mamá me lo decía La vida es una rueda Y recién ahora lo entiendo Y lo acepto Y ruedo con ella Me fui de casa lleno de miedos De tristezas De vacíos Hoy vuelvo a casa Sobre todo con coraje Y mucho amor Lo importante es no apartarse del camino Viajar siempre rumbo a casa Rumbo a vos mismo A tu corazón Empezamos este viaje lleno de preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Si fallamos Si no encontramos lo que vinimos a buscar Nos fuimos al pasto Pegamos volantazos Algunos palos también nos pegamos Pero aprendimos Tuvimos que quedarnos ciegos, sordos y mudos Para poder enfrentar nuestra misión Necesitábamos dejar atrás ese niño que fuimos Para ponernos de pie Y vivir esta odisea Perdimos muchas cosas en este viaje Pero nos animamos Nos atrevimos Viajamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!